Llega con collarín y se piensa que tiene una fractura a nivel de las cervicales, ¿ok? Hay una placa que se usa para cervicales solamente, para todas las cervicales, ver el alineamiento, la alineación, ¿sí?, de las cervicales, pero no se está, pero si se deseevaluar las primeras cervicales, la producción que mejor nos ayudará a este paciente, ¿cuál es? ¿Cuál es la que más nos va a ayudar para evaluar las primeras cervicales? ¿Posterior con boca abierta? Pues la anterior posición con la boca abierta, porque ahí está el nivel de las primeras cervicales. Si quisiéramos evaluar todas las cervicales en un paciente, es una de las placas que se usa para pacientes politraumatizados. Nunca se mueve el cuello, cuando llega a un accidente o alguien se cae, nunca se mueve el cuello, se le pone un collarín, se llega a urgencias y se le toma la lateral de cervicales. Pero si estamos pensando que está fracturada las primeras, entonces vamos a hacer esta proyección. Anterior, posterior, con boca abierta. Esa es la respuesta. Y las últimas, las siguientes preguntas están relacionadas con receptores, receptores de diferentes modalidades, como el segundo, un hombre 25 años levantador de pesas que está en la competencia y se le coloca un peso más de lo normal y al querer levantarla no puede, o sea, la deja caer. Eso significa que hay alguien que está protegiendo al músculo. Si nosotros intentamos levantar la pesa y aunque no, aunque levantarla se desgarra el músculo, entonces el cuerpo es muy inteligente, entonces sabes que suéltala, no la puedes. El receptor que protegió para que no se desgarra el músculo de esta atleta, ¿cuál fue? Tenemos un, esa es propriocepción, es uso neurotendinoso. El uso que está en el tendón y que está midiendo la tensión del músculo se llama uso neurotendinoso. Esa es la respuesta. Una persona diabética es incapaz de distinguir un objeto entre los dos dedos, ¿verdad? Esto es una llave, te tocan una llave, tiene una granura, ¿sí? Ok, con los ojos cerrados, aquí hay una especie. Eso es discriminación fina, ¿verdad? Entre dos puntos. Los receptores que permiten realizar esta función, ¿cuáles son? Los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner. Y voy a poner ahora sí estos para repasarlos aquí. Los discos de Merkel, ¿para qué son? Tacto grueso. Tacto grueso, muy bien. Tacto grueso también. La presión es decir, esto que estoy tocando, no tengo que discriminar, simplemente es una, es una superficie, ¿verdad? Pero no es, o no estoy discriminando nada. Esos son los discos de Merkel. Ok, o la presión, estoy, es un poquito de presión, aunque también otros, otros receptores también lo reciben, ¿verdad? Los usos de neurotendinoso, ya dijimos, los corpúsculos de Meissner, ya dijimos que es tacto fino, los corpúsculos de Krauss, que son para el frío, y las terminaciones libres, que es para el dolor, y también la temperatura, ¿verdad? Pero principalmente para el dolor. Ok. Seguimos. La cuarta. Posterior a estar expuesto al sol, una señorita le duele mucho, ¿verdad? En las quemaduras claseras, que van a ocupar, cuando uno se pone el protector, le pone un poquito de sábila ahí, para que medio mengue el dolor. ¿Cuáles son los receptores estimulados, que produce la sintomatología del paciente? Ya lo dijimos, las terminaciones libres. Un hombre, que es posible, apretar el presósteo, a nivel del septiembre, del pasto intercostal, se queda como se fue el dolor. Eso se llama neuropatía herpética. Aunque se desaparezcan las vesículas, sigue el dolor. Significa que todavía el virus está siendo, pues está allí todavía, ¿verdad? Porque recuerden que el virus de alerta se queda mirado, en el ganglio de la raíz dorsal, ahí queda mirado. Ok. Entonces, ¿dónde podemos, dónde tenemos que, ¿dónde tenemos que anestesiar? O la raíz dorsal, o el ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? Para poder, para poder que el paciente tenga alivio. Ok. Estamos en el óleo de clase con el aire acondicionado, y entonces el paciente tiene mucho frío, quiere estar recibiendo esa información, o los propúsculos de graus. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir, eh, estudiando. Ok. Vamos a seguir estudiando esto. Voy, voy a compartir la pantalla otra vez con la, con la presentación, y entonces vamos a ver esta información que nos quedamos. Ok. Todavía hay mucha información que hay que ver. Nos quedamos en esto, ¿verdad? Vimos la médula, vimos cómo, vimos los niveles de la médula, vimos los receptores, y nos quedamos en este, en esto, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? los, los, los receptores. Calor, rufini, cactos, tino, los propósitos de pasión y presión también, ¿verdad? Dolor y temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que aprendérselo porque se los voy a poner en el examen. Ok. Estos son los usos neurotendinosos y el uso neuromuscular. Uso neurotendinoso y el uso neuromuscular. El uso neurotendinoso, ya dijimos que es, ¿y qué es el uso neuromuscular? ¿Verdad? Son, es un, son pequeños, son, son receptores que tienen el músculo, dentro del músculo. Tenemos fibras extrafusales, que son las fibras grandes que van a, que van a mover a las árticas, o sea, el músculo en sí, y tenemos unas pequeñas fibras que son las fibras extrafusales, donde van a, donde van a tener el uso, ¿sí? Que es este, ¿verdad? Estos están dentro del músculo, y entonces eso, es el uso neuromuscular, la función que tiene es, en pocas palabras, la función que tiene el uso neuromuscular, es recibir la información del músculo cuando se está relajando. Es decir, se está relajando de más, entonces, ¿qué hace el músculo? Contrae fibra, manda información para que se contraigan fibras, ¿verdad? Y eso se llama tono muscular, mantiene el tono muscular. Si yo, si ustedes se dan cuenta, sus músculos tienen un tono, no están flácidos, siempre aquí hay músculos, si ustedes no lo están moviendo, se están en reposo, entonces, aún así hay tono, ¿por qué? Porque el uso neuromuscular está funcionando, es decir, manda información para que se contraigan unos, ¿sí? Se está relajando el otro, y ya el otro se relaja, y manda información para que se contraigan los otros. Eso es lo que hace el uso neuromuscular. En cambio, el uso neuroteninoso es para proteger al músculo de altas tensiones, ¿ok? Como lo explicamos ahorita. Entonces, el nervio espinal, que ya conocían ustedes, ¿verdad? Ya esto es muy sencillo para ustedes, porque aquí está la raíz dorsal, que llega al hasta posterior, la raíz ventral, que sale del hasta anterior, o raíz anterior también, y se va a formar el nervio espinal, y que este nervio espinal, puede tener un ramo posterior, que se va a la parte posterior, y un ramo anterior, y vean ustedes, que aquí está recibiendo la información, una terminal, ahorita es lo que vamos a ver nosotros, recibe la información, y entonces, lo rojo es que llega al músculo esteléctrico, ¿ok? Entonces, el nervio, el cada axón está cubierto, ¿verdad? En la periferia, por la célula de Chuan, hay muchas células de Chuan, que están, dándole mielina al axón, y eso, ¿para qué? Para que sea la conducción más rápida, ¿ok? Para que sea la conducción más rápida, y tiene estos nodos, que se llaman los nodos de Ranvier, que es, que funcionan para que el potencial de acción del axón, no se pierda, sino que conduce aquí, y entonces se salta, ¿cómo se llama? se salta, se salta, y vuelve a regenerarse otra vez el potencial de acción, si nomás fuera sin mielina, entonces el potencial de acción, ¿cómo se va a hacer? Iba, iba, y se iba a terminar, ¿verdad? El potencial de acción eventualmente se termina, pero con estos, estos nodos de Ranvier, como que vuelve a regenerarse el potencial de acción, y no se pierde, y no se pierde, hasta que llega el potencial de acción al órgano efector, vean ustedes como el nervio tiene muchos axones, y está protegido por ese tejido conectivo, que es especializado en epineuro, en ferineuro, y en endoneuro, eso tiene sentido, vean ustedes como está un ramillete de axones protegidos, ¿verdad? por esas bandas de tejido conectivo, que les acuerda, porque es importante, porque el nervio, si yo los lesiono en forma completa, si yo lesiono el nervio en forma completa, así, voy a cortarlo todo, bueno, voy a hacer así, si yo lesiono el nervio en forma completa, lo corto así como está ahorita, pues evidentemente voy a tener una lesión axonal muy importante, porque son puros axones, quizá va a haber una degeneración, y voy a perder la función periférica del nervio, ¿verdad? pero si yo lesiono en forma parcial, esta área me queda indebida, o sea, me queda intacta, entonces estos nervios pueden seguir haciendo su función, y a lo mejor también pueden regenerarse, ¿verdad? por eso si un nervio no se lesiona en forma total, puede haber una regeneración axonal, ¿ok? voy a pasar a otra cosa, vamos a seguir viendo estas diapositivas, bueno, el sistema nervioso, el sistema, el sistema nervioso autónomo, eso es lo otro, y entonces llegamos a la conducción nerviosa, es decir, la velocidad de conducción de cada axón, ahorita estamos viendo lo periférico, ¿sí? los nervios, receptor, el nervio, y ahorita vamos a llegar a la médula, pero vean que el nervio, todos los nervios tienen su velocidad, y depende de la función que tengan, vean ustedes, tenemos fibras A, tenemos fibras B, tenemos fibras C, ¿ok? esas, las fibras A se dividen en cuatro, ¿sí? vean ustedes, las más rápidas, evidentemente, son las que tienen más diámetro, y están mielinizadas, y son las motoras, todas las que inervan el músculo estriado, vean, ¿ok? motoras, en cambio, la A beta son sensitivas, igual que la A delta, vean, los, las, las, las modalidades que tienen, ¿verdad? A beta y A delta son sensitivas, en cambio, el A gamma es una fibra muscular, que solamente inerva al uso neuromuscular, ¿ok? 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 Cuando veamos lo, lo que es muscular, lo vamos a volver a ver, y las fibras B, y las fibras C, son fibras, autónomas, ¿ok? Son fibras antosimpáticas, como parasimpáticas, que unas van a ser motoras, y otras van a, van a llevar la información a, el dolor, las fibras C, llevan la información del dolor, de las vísceras, por eso se llama dolor difuso, profundo, mal definido, ¿verdad? Las fibras delta van a llevar el dolor agudo, es decir, me duele aquí la uña, ¿verdad? Ay, ese dolor, porque es un dolor que, un dolor somático, en cambio, un dolor visceral, es que me duele el abdomen, ¿dónde? Pues no sé específicamente, como que hago, es el dolor difuso, el dolor visceral, ¿ok? Son las diferencias. Y entonces, llegamos a esta, a esta, a esta, a esta placa, que ustedes ya conocen, desde el primer año, analícenla, no me voy a parar en ella, solamente para que vean las modalidades, y qué hacen, y quiénes, en el sistema periférico, quiénes están, los nervios que están, que están siendo involucrados, ¿ok? Y aquí tenemos los pares craniales, y aquí tenemos todo eso que ustedes ya han estudiado eventualmente, ¿sí? Ok, lléveselo para que lo vean, porque quiero irme a la médula espinal, voy a, voy a entrar a la médula espinal, ya sabemos que llegas al nivel de L1, L2, ¿verdad? Y sabemos que están, ¿cómo se llama? Protegidos por las, por las, por las meninges, ya vimos las características de las meninges, y yo creo que me faltó, no sé si me falté, ¿no sé? Me faltó, creo que me ha faltado, esto, decirles, bueno, yo creo que se los dije, pero quiero que quede, que quede claro, la, la dura madre que es esta, ¿sí? Esta es la dura madre, si la ven ustedes, eso desde, de negro aquí, se inserta, llega hasta, la, la región sacra, o sea, a más o menos hasta el nivel de S3, ¿ok? Y entonces forma un, forma una cisterna, una cisterna que se llama cisterna lumbar, aquí está, llena de líquidos de falorraquídeo, ese es el espacio subaracnoideo, aquí la médula llegó hasta aquí, pero ese espacio subaracnoideo está lleno de estas cables que son los, que son los nervios que van a ir a buscar su propio nivel de salida, ¿verdad? Aquí está, y entonces esa se va a llamar cola de, cola de caballo, así se le llama, porque parece una cola de caballo como si son las, los, los, los hilos de la cola de caballo, pero ya no es médula, ¿verdad? Ya no es médula, ¿sí? Es, es diferente, fíjense, la connotación clínica que tiene que yo lesione la médula aquí, por una vértebra, desde que yo tengo una fractura vertebral aquí, a que tengo una fractura vertebral aquí, ¿ven ustedes la diferencia? La diferencia es que aquí va a haber mucho más lesión médula, mucho más lesión, mucho más alteraciones neurológicas que aquí, ¿verdad? Porque aquí solamente van a ser algunas fibras nerviosas, en cambio acá va a ser la médula, ¿sí? Por eso es importante que uno sepa eso. Y entonces la, la tía madre va, va a mandar desde el cono medular, va a mandar un y un, una, una porción del tía madre hasta que se inserte, ¿sí? Hasta el, hasta el, si llega a esta. Y entonces esa es la que va a unir, ¿sí? La que está uniendo el cono con el coxis, pero no es que llegue hasta el cono, ¿sí? Es parte de tía madre. Y también tiene algunas, la tía madre tiene unas fibras que son, que van así, que la unen, la tía madre al, al, a la tía madre, que es, que manda esas fibras, y ese se llama ligamento dentado, ¿ok? Y en algunas placas lo vamos a ver ligamento dentado. Eso no, para que no se me olvide que, que si se lo dije. ¿Ok? Entonces, y ahora sí nos regresamos a la placa, porque ahora vamos a empezar a conocer la médula por dentro. ¿Ok? La médula, vamos a conocer la médula por dentro. ¿Cómo, cómo está configurada la médula espinal por dentro? Ya conocíamos, esta es la médula espinal ahora, si tenemos la dura madre, ¿sí? La, el, la fiamada, la, el aracnoide, tenemos el plazo aracnoideo, la fiamadre, esos son los ligamentos dentados que les estaba diciendo, entonces tenemos la configuración de la, interna de la, de la, de la médula. ¿Qué tenemos en la configuración interna? Pues bueno, tenemos cordones posteriores, tenemos tancia blanca, que está aquí, y vamos a dividir en cordones posteriores, cordones laterales, y cordones anteriores. Y la sustancia gris la vamos a dividir hasta posterior y hasta anterior. Es bien fácil, ¿verdad? Es fácil. Aquí tenemos varias cortes, ¿sí? De diferentes momentos de la médula espinal. Ustedes díganme, ¿qué le miran? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Cantidad de sustancia gris. Bueno, la cantidad de sustancia gris. Muy bien, vean ustedes que aquí, que en un corte torácico, en las anteriores, muy pequeña, en cambio, un corte cervical, C5, en los lumbares, es más gruesa. ¿Por qué? Porque aquí se forman los plexos, cérvicos, el plexo brachial, y el plexo lumbosáctrico. Muy bien, ¿qué otra cosa? Algunos son más redondos, y otros son más como que ovalados. ¿Cuál? Que unos son más redondos, y otros son más ovalados. Bueno, otros son más redondos, pero más ovalados. ¿Qué más? El tamaño. El tamaño, claro, evidentemente, entre más, entre más, entre más estemos en la parte posterior, ya les digo, en la parte inferior, evidentemente, es más delgado, va subiendo, hasta que las cervicales son más anchas. También los fascículos, y los tractos. Las astas, ¿verdad? Astas posteriores. ¿Y qué más tenemos aquí? Las astas intermedio lateral. Las cérvicos y tractos. Muy bien, tenemos aquí unos tractos, que vean, esto es más grueso aquí, que aquí, ¿verdad? Significa que la información sensitiva va subiendo, y tenemos estas astas, vean ustedes aquí, que solamente van a estar en la región tóraco-lumbar, o sea, ¿y para qué siguen estas astas? Porque son los cuerpos neuronales del sistema autónomo, ¿sí? El sistema autónomo se llama tóraco-lumbar, ¿ok? Va a estar a nivel de T1 hasta L2, y también el componente sacro, S2, S3, S4 va a tener su hasta lateral, solamente ella tiene, las cervicales no tienen hasta lateral, las lumbares para acá ya no tienen hasta lateral, y S2, estas, aquí no se notan mucho, son más representativas en la región torácica, pero también tienen una hasta lateral. S2, S4, porque es el componente sacro, ¿verdad? El componente sacro. Muy bien, vamos a seguir, otra positiva, ahora vean ustedes, aquí más representativo, esa es una hasta cervical, esa es una cervical donde tenemos el cordón, el cordón puede ser más ancho, ¿sí? que el lumbar, vean ustedes, ¿por qué? Porque aquí se va apuntando toda la información de casi todo el cuerpo, tenemos un hasta lateral en las torácicas, ¿verdad? Y en las sacras de S2, S3, S4, esa es una cervical, la cervical interna, estamos a ver más adelante, más todavía, ¿qué corte sería ese para ustedes? ¿Cervical? Pues un corte cervical puede ser, ¿sí? Ok, no tiene hasta lateral, entonces tiene que ser un corte cervical, un corte lumbar bajo, ¿verdad? Este, sacro, lumbar, 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 también es dorsal, dorsal, torácico, a ver, mírenlo bien, como, como en la, como donde está el plexo brachial, ¿no? Por ahí, por eso, pero un corte sería, un corte de, ¿dónde? ¿tiene hasta lateral? No, no, entonces no puede ser torácico, evidentemente no puede ser torácico, y tiene dos fascículos, aquí ya están, miren, este cordón lateral, posterior está muy grande, entonces esta es una, un corte cervical, vamos a ver el otro corte, para que lo vayan distinguiendo, este, ese sí es torácico, ¿no? Torácico, torácico, ¿verdad? Porque tiene su hasta lateral, y tiene dos fascículos también, eso es importante, a nivel, por arriba de T6, ¿están viendo la presentación? ¿están viendo la presentación? ¿están viendo la presentación? Sí, doctor, déjenme ponerla otra vez, porque se me puede, ok, por arriba de T6, esas son las, las características, que tenemos que estar, hay que estar aprendiendo, para, para que se nos, entonces fíjense bien, aquí hay un, lo voy a poner un poco en rojo, para que lo veamos mejor, ok, aquí hay un fascículo, si se dan cuenta, hay uno, y hay dos, esto, se da solamente, por arriba de T6, hacia arriba, ¿sí? Por eso, este es un corte, que no probablemente, sea T6, hacia arriba, pero es torácica, por abajo de T6, ya no va a haber, este cuneiforme, solamente va a tener el grasa, y vayanla anotando, ok, esas son las características, de esto, dijo que solo por arriba, solo por arriba de T6, ahora vean este corte, ¿qué corte será? Por debajo de T6, ¿lumbar? Un lumbar, ¿verdad? Un lumbar no tiene fascículo, cuneiforme, ¿verdad? Y un asa anterior, un asa gris muy grande, puede ser un lumbar, exactamente. Entonces, la configuración interna, de la médula espinal, se da por medio de las láminas de Rex, así se llama, láminas de Rex, ¿sí? Ok, y después de estas láminas de Rex, después ya le vamos a poner nombres, y apellidos, a cada una, de la representación, si ustedes se dan cuenta, el asa anterior, el asa posterior, está representado por las seis, primas láminas, láminas de Rex, la parte interna, en la séptima, y después tenemos, la octava, la novena, y en la parte medial, o sea, entre las dos, entre las, entre los dos, en mi, médulas, va a ser la láminas. Aquí, es importante esto, pero más importante, es qué núcleos tiene, y de aquí se, 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 se desprende un concepto, cuerpos, ya nos habíamos dicho esto, cuerpos neuronales, por fuera del sistema nervioso central, se llaman cándidos, y cuerpos neuronales, dentro del sistema nervioso central, se van a llamar, núcleos, siempre los núcleos, es un conjunto, de cuerpos neuronales, especiales, hay muchas neuronas, pero cuando se conglomeran, en un, en un, en un espacio, se va a llamar núcleo, y va a ser algo especial, bueno, no hay la excepción aquí tampoco, vamos, vamos a ver entonces, qué representa cada lámina de Rex, vean ustedes, vamos, yo les voy a, yo les voy a ir diciendo, si, la sustancia gris, cómo se va a conformar la sustancia gris, entonces, para empezar tenemos un tracto aquí, que se llama tracto de diságuer, aquí lo tienen ustedes, el tracto de diságuer, es un tracto, que se llama también, posterolateral, porque está en la pared, posterolateral de la médula, este tracto que está aquí, y es parte de sustancia blanca, no es todavía, no es todavía, el hasta posterior, ese tracto de diságuer es muy importante, porque lo que va a hacer es, como un elevador, entra la raíz posterior, entra la información por la raíz posterior, entonces, entra el tracto de diságuer, y lo que va a hacer es, subirla o bajarla, al segmento que le corresponda, se dan cuenta, porque recuerden, cuando entra a la vértebra, por el canal médulo, por el canal, por el, agujer intervertebral, no entra directo al segmento que le corresponde, entonces, cuando entra el segmento, cuando entra por ahí, va a buscar su entrada, por ese tracto, llega a la médula, entonces, va a buscar, lo que le corresponda, esa es la función del tracto de diságuer, ok, y ahora si nos metemos a la médula, la médula general dijimos, de la 2 a la 6, de la 1 a la 6, perdón, es el hasta posterior, y aquí va a tener, dos núcleos específicos, aquí está, en la número 2, va a tener la sustancia gelatinosa, ese es el núcleo, así se llama, sustancia gelatinosa, después tenemos otro núcleo en la 4, que está aquí, que se va a llamar, núcleo propio, no se les olviden estos núcleos, núcleo propio, propio, vayan anotando, no me estén escuchando nomás, porque les encanta nomás escuchar, en la número 6, vamos a tener otro núcleo, que se llama, núcleo dorsal, todos estos núcleos, van a ser neuronas, sensitivas, también se le llama, neuronas de segundo orden, ok, de segundo orden, núcleo, dorsal, o de Clark, así como el Clark, verdad, así como el Bacta, el Superman, dorsal, o de Clark, ok, esos son los núcleos más importantes, de la sustancia, del hasta posterior, ok, después tenemos, la número 7, que es intermedio, y aquí tenemos, a otro núcleo, que no está en todo, en todo lugar, está solamente, en la tora columbar, y en la sacra, es el núcleo intermedio, que va a ser el núcleo, autónomo, ok, autónomo, autónomo, ok, muy bien, y entonces, nos pasamos, al hasta anterior, el hasta anterior, si, el hasta anterior, es un cunglomerado de neuronas, que va a ser la neurona motora inferior, ok, es la neurona, esa neurona, nomás como, como concepto, no mandala, y simplemente, a ella la mandan, todo el mundo, es decir, viene, viene el diseño de pensamiento, de cómo quiere un movimiento, va a pasar por un sinfín de cosas, que después vamos a ver, más adelante, y ya va a llegar a la neurona, y alguien le va a decir, a la neurona motora inferior, ¿sabes qué? Hace este movimiento, es lo único que va a hacer, y entonces, están configuradas, en las áreas nueve, esos tres núcleos, el núcleo lateral, el núcleo medial, y el núcleo central, ok, aquí están, estos tres, esos tres núcleos, que son los más importantes, también representan al ocho, pero generalmente, representan más representante a estas, núcleo lateral, central y medial, ¿qué función, TOC, que, o sea, las neuronas, neuronas motoras inferiores, hacia dónde van a ir, bueno, la lateral va a ser para las extremidades, ok, la medial va a ser para todos los músculos axiales, ok, la medial, y el central, va a ser para ciertos núcleos específicos, díganme un núcleo, díganme un músculo, estriado específico, de aquí para abajo, del cuello para abajo, que sea inervado por el núcleo central, que sea, es muy específico, algún núcleo, corazón, cardíaco músculo, cardíaco músculo, músculos estriados, médico, diafragma, ¿cuál? El diafragma, escucha, bueno, el diafragma, ¿de dónde se origina? De C3, C4, entonces, el núcleo, solamente, en la parte cervical, va a haber núcleo central, porque va a formar, la nubea motora inferior, del nervio crénico, ¿verdad? C3, C4, C5, también va a haber núcleo central, para el nervio accesorio, recuerden que el nervio accesorio espinal, no es un nervio, no es un parterráneo, sino que se origina en la médula, ¿sí? De C1 a C6, por el núcleo central, después va a ascender, por el bulborraquillo, y va a descender, por el autero yugular, ¿ok? Y también tenemos otro núcleo, en el sacro, ¿sí? Otro conglomerado, de células centrales, para, para, para formar el nervio pudendo, que es el nervio que va a inervar, todo el periné, los músculos del periné, y la sensibilidad, ¿ok? Pero en, en específico los músculos, entonces, ese va a S2, S3, y S4, solamente ahí se van a, se van a formar estos núcleos, estas células centrales, lo demás, pues va a estar en todas las áreas, ¿verdad? Lateral, los extremidades, y medial, los del músculo axial, ¿ok? Hasta ahí quedó bien. Doctor, ¿estas neuronas, todos son de segundo orden? No, las sensitivas, son de segundo orden, estas son neuronas, motoras, inferiores, estamos en el hasta anterior, número 9, hasta anterior, las que dijimos, neuronas de segundo orden, es la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo de los sálzolam, ¿sí? Sí, gracias. Ok, entonces vamos a, vamos a seguir. Y entonces, tenemos la, de qué se componen los, las, los, la sustancia blanca, pues van a ser axones, ¿verdad? Porque es sustancia blanca, y aquí le vamos a llamar tractos, en la periferia se llaman, nervios espinales, después raíz posterior, raíz anterior, y el nervio espinal, y cuando llegue a la médula espinal, se va a llamar tractos, por eso están aquí los tractos, hay tractos descendentes, que son los que ven, van a traer información motora, y esa neurona se va a llamar, neurona motora superior, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esto rojo que está aquí, son tractos descendentes, que van a actuar, sobre la neurona motora, inferior, la van a mandar, ¿verdad? Esta, va a mandar a esta, y después esta va a salir, y va a hacer su efecto en el músculo, ¿se dan cuenta? Eso, esa es, entonces tenemos neurona motora superior, neurona motora inferior, entonces, hay tractos descendentes, que va a ser la neurona motora superior, ¿cómo se llaman esos tractos? Bueno, aquí tenemos los nombres, tracto córtico espinal lateral, ese tracto córtico espinal lateral, va a traer la neurona motora superior, para mandar información para movimientos finos, es decir, principalmente cuando escribimos, cuando hacemos movimientos finos, movimientos de las manos, principalmente, ¿verdad? de las muñecas hacia arriba, y de los tobillos hacia abajo, principalmente movimientos finos, ¿ok? tracto córtico espinal lateral, después tenemos otro tracto que está aquí, a un lado de él, que es el tracto rubro espinal, el tracto rubro espinal, lo que va a hacer es, estimular flexores, e inhibir extensores, o sea, va a ayudar a la flexión de los grupos musculares más grandes, ¿sí? Aquí no necesitamos, en esa articulación no necesitamos cosas finas, ¿verdad? Necesitamos solamente flexionar y extender, flexionar y extender, todo, ¿verdad? Entonces, va a estar, va a estimular flexores, e inhibir extensores. Después tenemos este tracto muy interesante aquí, que es la neurona, que va a mandar información, que va a venir, que va a traer la información del sistema autónomo, un poco se llama retículo espinal, ¿verdad? Porque es el que va a traer la información, lo que nosotros habíamos aprendido es que, salía el tóraco abdominal, no, pero vienen desde el sistema, vienen varias neuronas en relevo, y la última, es el hasta lateral, la última es el hasta lateral, pero esta, le está mandando información a esta, y esta pues ya va a salir, ¿verdad? ¿Ok? Es la que va a traer la información autónoma, autónoma, ¿ok? Y entonces, tenemos otros tractos aquí, como el vestíbulo espinal, muy importante, que este va a ser lo contrario al rubro espinal, este estimula extensores, e inhiben flexores, este tiene que ver mucho con el equilibrio, viene, viene, viene con relevo del cerebelo, porque el cerebelo tiene que ver con el equilibrio, lo vamos a ver más adelante, muy importante el cerebelo, entonces, ¿qué hace? Es como cuando ustedes, están dando vueltas y vueltas, vueltas en un juego, se paran, ¿y qué hacen cuando ya están en el piso, en el suelo? ¿Qué hacen cuando están en el suelo? ¿Qué hace el cuerpo? Se trata de balancear. Pues intenta no caerse, intenta, ¿y cuáles son los, lo que está estimulado? Los extensores, está parado, si usted se flexiona un poco, se cae, entonces, ¿quién está trabajando ahí? El tracto vestíbulo, vestíbulo espinal. Tenemos el tracto córtico espinal anterior, que es prácticamente semejante al lateral, ¿ok? Doctor, perdón, el tracto vestíbulo espinal, entonces, estimula los extensores, e inhiba los flexores, ¿o sí? Claro. Ok. El tracto córtico espinal anterior es semejante al tracto córtico espinal lateral, lleva un 10% aquí, ¿ok? El tracto contorretículo espinal, bueno, es igual, retículo espinal, es semejante a estos, y tenemos un tracto que se llama tracto tecto espinal. El tracto tecto espinal es muy importante también, porque este es un tracto de reflejo, es decir, cualquier movimiento que vaya uno a hacer en relación a estímulos visuales, principalmente cuando uno está en peligro, es decir, cuando uno, de protección, te va a caer algo en la cabeza, te va a caer algo, te va a pegar algo, te va a golpear una cosa, ¿qué hace uno? Cuando uno lo mira y se queda un parado, ¿qué hace uno? Cuando alguien te va a golpear o te va a hacer algo. Cierra los ojos. Te quitas, te pones la mano para que no te golpee, etcétera. Eso es lo que hace el tracto tecto espinal. Son movimientos de los músculos en relación a estímulos visuales, o reflejo, ¿sí? Eso es lo que hace. Más adelante los vamos a ver un poquito más específicos, ahorita nomás estoy relacionado para que ustedes sepan. Ahora, lo azul, lo azul es lo que va a ascender, ¿sí? Lo azul es lo que va a ascender. Aquí tenemos el tracto de Lissauer, que ya se los, o el tracto andorso lateral o postero lateral, ya se los había explicado. Y entonces tenemos varios, varios tractos aquí. Ok, voy a empezar por el cordón posterior. Por el cordón posterior va a ir la sensibilidad. ¿Qué sensibilidad? Bueno, ¿qué tipo de modalidad? Vibración, presión, ok, tacto fino, y aquí ya le pueden ustedes poner las, presión, ya le pueden ustedes poner los receptores específicos y la propriocepción consciente. ¿Qué es la propriocepción? ¿Quién tiene por propriocepción? La percepción de uno mismo. Exactamente. Si yo cierro los ojos y yo puedo saber, ¿sí? Que estoy sentado, que tengo los pies en el piso, que mis manos están cruzadas, esa es la propriocepción. ¿Ok? Esa es la propriocepción consciente. Esa, eso, eso es la propriocepción. ¿Ok? ¿Me tiene que ver con, con, con saber dónde estás, ¿no, doctor? O sea, el lugar y el tiempo y el... En el espacio, exactamente. La propriocepción es que yo tengo, todo eso es propriocepción. Muy bien. La, por el tacto fino ya lo entendemos, la presión es simplemente y la vibración. ¿Ok? Eso va por el cordón posterior. ¿Ok? Después, tenemos otro tracto que se llama espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. Aquí están anterior y posterior. Esos van a llevar la propriocepción inconsciente. Porque uno es de que yo diga, ok, estoy sentado, ¿verdad? Tengo mis brazos cruzados, tengo los pies en el piso, lo estoy tocando, eso es propriocepción. Propricepción. Pero, no siempre estoy pensando eso, pero lo estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? Está pasando, estoy sentado adecuadamente, o me tengo que mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me cansé de un lado. Esa es propriocepción inconsciente. ¿Se dan cuenta? Yo me levanto y yo no estoy pensando, ah, voy a tocar el piso una vez, voy a tocar el piso otra vez. No, simplemente estoy caminando. Esa es la propriocepción inconsciente, que llega directamente al cerebelo. El cerebelo no piensa, solamente ejecuta. Y entonces tenemos un gran tracto, que es el tracto espino talámico anterior. Aquí está, espino talámico anterior, que se le junta el espino tectal, ¿sí? Aquí está. Ok, espino talámico. Esa va a llevar la información de dolor, temperatura y tacto grueso. Dolor, temperatura y tacto grueso. Y el espino tectal va a llevar la información, ¿sí? De estímulos visuales. Y ese es el que se conecta. Tracto tecto espinal, o sea, es el complemento. ¿Ok? Tenemos el tracto espino olivar, que no se ha sabido qué función tiene. Y me falta uno, que es el retículo espinal. El retículo espinal, perdón, el espino reticular, es al revés. El espino reticular, ¿por qué? Porque va de la médula hacia arriba, ¿no? Espino reticular, ese espino reticular, va a llevar la información sensitiva de las vísceras. ¿Ok? Las vísceras también sienten, y entonces el espino reticular es el que va a llevar la información. ¿Ok? Muy bien. Esas son las, esas son las configuración interna de la médula espinal. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Bueno, nos va a servir para poder evaluar, subir la información sensitiva. ¿Ok? Y motor y bajar. Y entonces lo vamos a dividir. Aquí están otra vez otras médulas. Entonces, doctor, ¿el tracto espino olivar no tiene plano función? ¿Mande? ¿El tracto espino olivar no tiene función? Debe de tener función, pero todavía no le han encontrado qué función tiene. Se dice que son como función para la, de los polículos pilosos y del tejido celular, pero realmente no le han encontrado una función específica. Los más específicos son los que les dije. Hay muchas cosas en el sistema nervioso que no se han estudiado, que no se han estudiado, sino que no le han encontrado. Es tan complejo que pues todavía hay que estudiar muchas cosas. Entonces aquí tenemos varios cortes. Aquí tenemos otra vez. Y vean ustedes que no nomás son, no nomás son así como le dije, sino que también están colocados en orden de representación del cuerpo también. Ya no pueden entrar en cortico espinal también. Tiene sus representaciones, ¿verdad? En orden en el cuerpo. Porque todo es ordenado, evidentemente. ¿Verdad? Aquí tenemos otra. Y entonces llegamos a esta. A esta. Vamos a empezar entonces a subir información. Este momento, ¿sí? Este momento es uno de los más... Bueno, el tallo cefálico y médula espinal puede ser muy árido, ¿sí? Por eso quiero que ustedes estén bien concentrados y que podamos hacerlo. Descansen unos 5, 10 minutos. Ya nos dieron las 9. O quieren que sigamos. Si quieren que sigamos, le seguimos y terminamos a las 9.40. Díganme. Díganme, doctor. Bueno, personalmente. Levanten la mano a los que quieren seguir. O si no, descansamos un poco unos 5 meses más. Levántense 5 minutos, sí. 5 minutos, levántense, porque ya tengo...